Y dice así, ¡Qué suerte, qué suerte hemos tenido de contar entre nosotros con un tito enapañado que arregla todos los rotos! Trabajador incansable, buen amigo y servicial, atento con sus vecinos en lo que pueda ayudar. Siempre cargado de llaves, corriendo de aquí para allá. ¡Buen, ábreme la puerta! Que me hace falta de entrar. Abuelo, padre y esposo de una manera especial. Que si tu gente te quiere, creo que por algo será. Toda la vida trabajando, ayudando en tu hermandad con las flores, cohetero, costalero y capataz. Electricista, costalero, ferraero, carpintero, Juan Rodríguez López, Juan el portero. Juan, Juan, vamos, sí que habla bien. Estoy todo, todas las cosas que está listo. ¡Qué bonito! Escúchame, para las niñas te vas a decir una cosita, ¿vale? Pero las niñas no saben hablar también, ¿eh? Las niñas no hacemos, venga, Mercy, dile una cosita más. Yo voy a decir una anécdota, porque me acompañó en el viaje de fin de curso, porque también era... Y nos montamos una barca de pedales, ¿te acuerdas? Y nada más que nos montamos una barca de pedales y dices esto, le pongo un motor y es un barco. ¿A que te acuerdas? Y que me quedé sin dinero en el viaje de fin de curso y me hice un poca llorzadella, ¿te acuerdas? ¿A que te acuerdas? Ahora yo lo he tenido como portero, como portero, como... Ahora más como padre de mi amiga y esta... Le he hecho algunas bullillas, pero nunca me he contestado a la mente, ¿a que no? ¿A que no? Pero le he hecho muchas delas. A ver qué le quiero decir. ¿Y la has pasado? ¿Qué te pasa? Nada más que a sube la gente no me dice tú pasamos. Ahora la conchito, a la gente. Hola, Natalia, venga, Natalia. Ah, pero va a tentar, Natalia. Perdonadme, pero yo no me he visto nunca en esta situación. Tengo un caguito. Juan, anda, anda. Juan, esto de todas mis compañeras. Ni mío, ¿vale? Mira. Bueno, Juan, pues ahora este grupito de mujeres, que este AMPA, sí, al que tú siempre le estás diciendo, es que no tenéis otra cosa que hacer. Es que hay que ver lo que aguantan los maridos de ustedes. es que, es que, hemos preparado esta sorpresita para ti, para un hombre que se lo merece todo, para una persona muy querida en la colonia, que siempre está por todos y para todos. De los que estamos aquí, muchos te conocemos de toda la vida, otros, algunos menos, pero llegamos a la misma conclusión, que tenemos mucho que agradecerte por tu comportamiento con nosotros e incluso con algunos de nuestros hijos. Has sido y eres una persona, amigo de sus amigos, cariñosa, bondadosa, incansable, un arreglatodo, con un genio también, pero ejemplar en su trabajo. Esperamos que disfrute de este ratito, aquí, con la familia y todos los que hemos querido y podido estar junto a ti en este día. Te queremos, Juan. ¡Ole, ole, ole! Juan, nadie, nadie te ha visto que eres un poquito gruñón, cabezera es gruñón, pero te lo voy a decir.